Oye, oye, podemos prenderle a aniquillo. Ahora sí, que yo los estoy compartiendo Acá en todos lados ¿También voy a poner audífonos? Sí, padrino Es principalmente para Para cuando escuchemos cosas O sea, siempre hay algo como de fondo Así, tranqui ¿Qué te falta? Nada, me los voy a hacer este pedo Más así Se lo pongo ya para que Ya como quiera, ya la gente Sí, bueno ¿Qué? ¿Quieren abrirla? Sí, no Bueno, se escucha, se escucha ahí Hay que paletearla ¿Qué rollo, banda? Estamos un lunes más de Ruptura Club Ahora con el Solo Cadáver Estamos right, papá Ruptura Club Pichitonzo Pichitonzo Y el pana Aarón Ya me están saliendo a la primera, padre Es que usualmente Sí, usualmente hago como mil historias Pichitonzo Pichitonzo, digo Que vayamos Oye, recuérdame tu nombre de productor Ogre Ogre, Ogre Ok, ok Ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Wey, se escuchó bien rico En algún lado, carnal Que le puedes poner a cargar Bueno, nomás deja, chicos Y hace compartir la historia en Facebook Sí, wey, chicas Ok Y que Ahí es Es que no sé Qué peor con mis propios Patos Patos ¿Bienes, señora? Mientras ya la señora Pues sí, la baja No, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no, no Si no, atrás del sillón. ¿Atrás del sillón? Sí, sí. Pues ahí lo tendrías ahí en corto. A ver, pero ¿dónde? Te echas a lima, güey. Clica. O sea, agarra el anuncio y la vaya a decir de que la más echa para adelante el sillón. Ok. Sí, sí, ve que de ahí comparte el link ahorita que esté y ver si sigue cargando las cosas. Consumiste tus datos de paquete, amigo. Pinche Carlos me puso la recarga de 30 pesos, te lo aseguro, güey. ¿Qué transa, banda? ¿Quién anda por ahí? Ok, repórtense en el chat, ya se las saben. Ogre.6666 o Ogre.UVKILLER. Ya empezó el UVKILLER. Sí, ya, güey. A huevo. Si quieren escribirnos ahí en el chat, háganse una cuenta ahí en el Twitch. No tiene costo, es gratis. Descárguenselo, perros. Exactamente, güey. Muchas veces están así de espectador, pero no pueden escribir nada porque los compadritos, compadrites, no se jalan. Sí, nada más es de que se hagan la cuenta en Twitch. Es gratis y ya. Y ya, qué rollo. Qué rollo, lunecitos. Lunecitos de Ruptura Club con invitado. Sí. Algo, algo bien. Pásalo, por la que se cerraba, pero... Ya rompimos récord, ¿no, güey? Tercer lunes. Tercer lunes con invitado. Ah, güey, güey. Y, pues, la idea es que siga así. La neta está chido. La verdad está bien muerta, güey. La saqué del refri y tenía hielito, bro. Sí, bien, campeón. Sí. Saludos a toda la people. Estamos aventando una guama. Chido. Nada. Saludita. Nada en exceso, nada en exceso, nada en exceso. Nomás una. Sí, güey. Que es una guamanada. Si eres menor, no tomes. A menos de que sea con permiso. Un comentario de Sebastián. Ya estás tomando otra vez, güey. Sí, el Sebastián. Llegaste tarde. A ver, se regaña. Bienvenido. Chido, chido. ¿Qué rollo, qué rollo? Dice la banda. Necesito que se suba, güey. No se sube, güey. ¿Lo suyo lo es? ¿Tienes datos o qué? Sí, güey, pero... Pero, qué rollo. Batalla, pa. A ver, güey. Saquen. Hace una donación y ahorita en corto vamos a comprar, güey. Es un perico, güey. Al chile y el primer eructo va para ti, güey. ¿Y no tienes el Wi-Fi o qué, güey? Sí, pero no jala, güey. No soporta, güey. Subiendo, perro. Ya estuvieras, RIP... 6... 6, 6. Ya estuvieras, güey. Comprarte una chévere. RIP 6, 6. Y han tocado las caguamos. Sí, la neta, Aira. Semana gitana. Es más, pídesela a tu depo más cercano, güey. No creo que no tengan cerveza a domicilio. El chile, padrín. Eh, güey, ahí en el barrio hay un depósito, güey, que tiene servicio a domicilio, pues sí. Pero aparte, güey, te lleva a la terminal, güey. Cuando no tienes feria, en efectivo, le dices, traíte la terminal, güey, y te la lleva, güey. Y ya con eso, güey. Ya ni los tacos, güey. El chile pedía los tacos. Disculpe, tiene terminal. No, no tenemos. Fuck you. A la verdad. Sí, güey, no, pues... Pero mete tiburón. Sí, güey. No, pues ahorita está así ya como... Güey, si no tienes terminal, qué pedo con tu negocio, güey. El otro día vi un meme de los vatos estos que andan pidiendo feria, güey, de que también traía terminal. ¡A la verga! Güey, pues es que te cuesta como 200, 300 pesos, güey, la móvil, el portátil, güey. No mames, güey. Y ya van a terminal los vatos pidiendo feria. Y casi ha usado el hijo de su bicho y cola. Pero sí, güey, está bien barato, la compras ahí en el Oxxo y ya nada más la vinculas a tu cuenta. Sí, güey, también vi que Soriana ya sacó la suya, güey. Los shows los puedes cobrar cosas así de que en AMB, a Messi sin interés, es decir, la verdad. ¡A la verga! Si estás a punto de subirte, güey, y todavía no te pagan y no hay pedo, traigo la clip, güey, al chile, págame en este momento y me subo a la tarima, güey. Gracias por seguirnos. Como el dealer, güey, como el dealer. El dealer también ya trae de que no, güey, pues transferencia o trae su pinche de esta y se llama la Riri feliz, güey, se llama esa madre. No, no pasa, si está registrado. No, la piedrita feliz, está así de que te sale el tiquetcito y es la piedrita feliz. No, no, pues tus dealers, perro, güey. Actualizados. Sí, sí, el mío se llama La Buena Hierba. Y ya, güey. Mierda, no. Mira la promo cadáver. Mira la promo cadáver. Qué pedo faena. 15 minutos haciéndome una cuenta nueva para toparme a Fabián pisteando en el internet. Ya se está peinando el Sebas, güey. Ya, ese ya es Sebas, ese es Sebastián. Te tardaste 15 minutos haciéndote la cuenta, es puro pedo, güey. Si te tardas 15 minutos haciendo ese pedo. No, bueno, si tienes Facebook, nomás la descargas y la vinculas con Facebook. Yo la inicié así de que, o con Instagram la inicias así. Sí, güey, eso es una bendición. En corto agarra la onda así, güey. Pues, mamalón, güey. La neta... A ver, dale, dale. Sí, sí, puedes bajar retentito más. Sí, güey. Según yo ya no va a bajar más. Sí, ya no puede bajar más, no. Bueno, pero si lo haces así. Ah, bueno. O, sí, si lo pones... Bueno, no. Pues todavía puede bajar más, no. Bueno. Perfecto. Pero pues sí. Entonces... O sea, a menos de que así como para abajo, güey, ¿no? Oye, güey, ¿puedes pasar el internet? ¿Tienes QR? ¿Tienes el QR? No sé, ¿sabes cómo hacerlo? No, güey. No sé cómo sacar el QR en estos dos. Es que según yo, en iPhone no se puede. Como no se va a poder. De Android, creo. Neta, güey. Neta, güey. Sí, güey. No, ¿por qué te lo haces? Sí, güey, tú ya sí lo haces. No, 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 sí, güey. No, no, no. No está a ser conectado. Ni siquiera está conectado, güey. Sí lo lee, pero no... ¿Quién es el iDrop prendido? ¿Tú? ¿El iDrop? Sí. No, güey. Es que según yo, así se puede ver. Todo, a ver, ahí está. A ver, pasémoslo. ¿Qué iPhone te deja ver la contraseña? No sé. No, güey. ¿Qué está haciendo el bandón en su casa en este lunes? Esperamos que estén con las guamas también, güey. Sí, ¿verdad, güey? Pero el iPhone te deja ver la contraseña. Mira, están diciendo. Según yo, como que te deja compartirla, güey. Sí, te deja compartirla. Si estás en los contactos, un pedo así, güey. A ver... ¿Quién es pequeño? Ayer me hice amigo de un gato, güey. Estaba haciendo unas alitas ahí en el sartén, acá. Adobadas. Y luego estaba un pinche gatillo, güey. Como que le dio... Y me estaba así de que... Acechando. Le uniendo desde afuera, güey, para que le diera de comer. Y fui y le daba, güey. Y luego se iba. Y luego regresaba y otra vez. Así le hacía, güey. Y luego ya era de que... Ya salía y le daba otra y se iba, güey. Y luego ya regresaba, güey. Y otra. Mi jefa me dijo. Ya no se va a querer ir de ahí, eh. Va a venir todos los días. Sí, güey. Sí, ya va a seguir regresando ese... Ese compa, güey. Sí, güey. Oye, Sebas. Bueno, Faena. Ahorita... Ahorita preguntamos sobre eso. Es que... ¿Qué? Que los persiguieron en Torreón. Ah, los persiguieron en Torreón, güey. Pero... Pero ahorita llegamos a eso, güey. ¿Ya les pudo? No. A ver, yo no sabía eso de chismes. Ah, nos corretearon en Torreón, güey. La gente, los vatos del evento. O sea, los borros del evento. Este, la neta... Es que, pues, como yo estaba atrás, güey. Tipo camerino, pues. Este... Cuando salimos, güey. La gente iba atrás de nosotros, güey. Así de que salió. Y se subieron en su carro. Y nos siguieron, güey. Como unos tres kilómetros. Iban acá, eh. Pitando, eh. Vamos a pistear, culo. Me estaban gritando así, güey. Del otro carro. Ya de que... Güey, pues es que son igual de aferrados que tú, porro, güey. Saca, güey. Tus fans son tú, güey. Te sentías como cuando... Al chile veías PGB, güey. No, güey. No, no, no. No, no, güey. No, no, güey. Esa madre salía por cable, ¿no? El PGB. No, güey. No, era los multimedios, ¿no? Sí, multimedios. Siempre pensé que salía por cable esa madre. Y dije, no, güey. Siempre estuvo al alcance... Al alcance de tu mano. Al alcance de tu tele y no sé. No, si no se puede, no hay pedo, güey. Estoy bien. Sebas, ¿me puedes poner una recarga de 100 pesos? Ahorita te lo transfiero, por favor. Es de vida o muerte. Por favor, Paulina. Porfis. Quíreme un paro. Oye, pues para la banda que sabe quién es Solo Cadáver, pues ya sé de quién eres, güey. Pero hay raza que va a estar viendo esto y no saben quién carajos es Solo Cadáver. ¿Quién es Solo Cadáver, bro? Solo Cadáver es un cabrón bien paso de verga. ¡Ay, perro! No, en este lunes tenemos invitado a Solo Cadáver. Ruido de cadáver. Eres de aquí, de Monterrey. Soy Guadalupe. Soy Guadalupe, Nuevo León. Tengo 24 años, creo. Nada de decir, tengo 24 años. Soy cáncer. Mientras no lo tengas, perro. La neta, confié en Peña Nieto durante su... Se exenió. Este, pues nada, mi nombre es Eric. Creo que los que me conocen a lo mejor ya lo relacionan con la rola. Otros de plano sí, nunca. No se imaginaron de que me llamara así, pero yo me llamo Eric. Y pues nada, aquí estamos. Futura Club. Eso, güey. Oye, güey. Yo te topé al Chile el año pasado. No fue por ti, fue porque... ¡Ay, sí! Había como que... No sé si eran stickers o anuncios. Era un evento. Ah, del evento de noviembre, güey. A huevo. Las propas. Las propas, Simón. Y lo primero que me llamó la atención, güey, fue el nombre. El Chile que pegó con Solo Cadáver, güey. A huevo. Pues la neta sí es algo muy personal, güey. De que... Pues por una razón es que ya... Ok, ok. Varios sí conocerán, otros no. Pero pues sí es ya de que... Pues de ahí decías... ¿Te acuerdas que te dije? Este güey fue el primero que le dije. Quiero algo que sea cadáver, güey. O sea, que relacione con algo como que pues... Muerte. Ya estás muerto, güey. Ya estás muerto, güey. Bueno, ahí... Este... Y pues no sabía con otra palabra ponerla, güey. Y de que me tardé como tres días pensando cadáver, tal o tal, cadáver. Así que dije, no, güey. Pues nomás Solo Cadáver, güey. Y pues... Ah, Solo Cadáver, a huevo. Está chido. Está... Está loco, güey. O sea... Sí, está chido. También puedes formular como oraciones con... Con el nombre, güey. Ajá. De que... Pues no sé, güey. Eh, no... Estaba pensando en algún ejemplo, güey. Ah, güey. A mí se me da como... Sí, a huevo puedes hacer varios. A mí lo que se me hace es bien impactante, güey. Porque es como que Solo y Cadáver, güey. O sea, las dos cosas. Eh, güey. Eh, güey. Deja tú, habla... Eh, güey. Un controlador me dice... Eh, güey. Es que me quiero poner Cadáver, va. Como de nombre. Pero es que no me gusta Cadáver, güey. Sí, sí. O sea, no me gusta Cadáver, pero quiero... Sí, pero... No, pues... Pero ¿qué más le quieres poner? No, así. Solo Cadáver, va. Pues pone solo... Solo Cadáver, güey. Sí, lo voy a... Solo Cadáver. Solo Cadáver. Solo Cadáver. Sí, güey. Sí, sí, sí. Eso hablando de las propas, güey. Llegamos, güey. Sí, en una tienda ahí de... Cerca del barrio donde vive mi abuela. Estábamos ahí poniendo una propa, güey. En un pinche tambo así de los de... De los de basura, pero de la plaza. Güey, ¿a qué te refieres con propa? Ah, propaganda. La propaganda del evento, del evento. Sí, sí. La estábamos pegando, güey. Lo habló el otro día de un ruco, güey, de la tienda. Como un compa trabajaba ahí. Que el ruco sale en... ¡Hombre, güey! Llegué y que llegué bien asustado. Pues ahí decía que Cadáver y la chingada. El ruco pensó que le hayan puesto un mensaje a los narcos o algo así, güey. Al chile, güey. Y la fecha del evento era del ya... Su fecha terminal, güey. Sí, güey. El ruco de que no mames, güey. Pensé que era un narco... Un narcomensaje, güey. A la verga, güey. Al chile. El comandante no debe ser. Que no vayan al chile, güey. No mames, güey. Sí, güey. Muy cabrón. Sí. Está chido. El chile es el solo cadáver. Esas propas estuvieron buenas. La neta, vamos a hacer un evento en febrero. Promocionando el disco que va a salir en febrero. Y vamos a hacer algo similar, pero ya más chido. La neta, nos vamos a pasar de verga con esas propas del otro año. A huevo. Ahorita nos adentramos más como que a lo que viene, güey. Para febrero el proyecto que traes. Que por ahí nos platicó este deseo, güey. Faena. A huevo. Entonces, a ver qué pedo. Más bien, ver como tu visión, güey. A huevo. Sí, sí. Nada que es completamente diferente, güey. Faltas de comunicación, güey. Vamos a ver quién es el real aquí, güey. Sí, güey. Sí, sí, sí. Este. Oye, qué pedo, güey. Desde hace, ¿cuánto le metes, güey, acá? Siempre has hecho pinche rap así, güey, ¿no? Sí, güey. Hasta ahorita siento que estás experimentando un poco más, güey. Sí. La neta, porque ahorita ya lo tengo como que, pues, a huevo. No, ya sé. Ya lo tengo más como que voy a hacer música. O sea, no voy a hacer, pues, no voy a hacer solo rap, güey. O sea, que la neta quiero hacer. Hacer música, güey. Sí, quiero hacer música, güey. Sí, sí. Que sea más el proyecto a donde vaya a llevarte, ¿no? Sí, güey. La neta. Yo, o sea, yo no sabía que este ogre también te producía, güey, güey. No sé, es que nada más es el solo cadáver, que hay más, güey. Sí, güey. Yo pensé que nada serás tú, güey. Es que, es que se cuenta, es 6-7 Click, güey. Nosotros somos 6-7 Click. Este, somos VK, nosotros. ¿VK es lo mismo que 6-7? No. VK es el crew, güey. VK es el crew. 6-7 Click es el proyecto que nosotros llevamos musicalmente. Sí, se cuenta, güey. Ahí forma parte de Pavel, güey. El Gallo, El Sao. Más banda, ¿no? Este. ¿Seyer es de ahí? No, 6-7 es VK. 6-7 es pandilla. No somos grupo, pero es de cuenta que es Click. Ya es algo, no tan acá. O sea, es parte de la pandilla, güey, pero no del 6-7. Sí, no del 6-7. Haz de cuenta. Este, y pues nada, pues es eso. O sea, 6-7 sí es muy diferente, VK. Y pues, en este güey jalé desde hace como 5 años. La primera vez, jalamos la primera vez en una rola ya hace 5 años. Y pues de ahí vinimos trabajando, güey. Hasta apenas hace 2 años que me hice mi canal como solo cadáver. Porque la neta, cuando saqué el primer disco de Limbo, güey, yo no lo iba a sacar en mi canal, güey. Solo porque dije, no mames, no va a funcionar en el otro canal. Ya tenemos 3 mil suscriptores, güey. Mejor lo voy a subir ahí. Pero la neta, Carlos se me puso, no, güey, vamos a hacerlo, güey, vamos a hacerlo. Era la duda porque de empezar desde cero otra vez. Sí, era de cero de que va a empezar de cero, güey. Y pues la neta, pues arrancamos. Y por eso ya en mi canal ya no se ve tanto de que colaboramos o cosas así. Pero estos güeyes están detrás como de oídos sordos, güey, de déjà vu, de listo para morir. También él lleva parte de Bushido, güey. La idea de Bushido la escribí en un beat de él, güey. Y toda la idea, toda la estructura que sacaron del beat fue de que él lo agarré y se lo mandé. Le dije, Carlos, güey, vamos a hacer sobre esto. Puma, la verga. Ok, güey. También, de hecho, de hecho, Deseafectos también lo grabé en un beat tuyo, güey, también. Y Carlos me lo cambió, o sea, ya. La primera rola con Seger. La primera rola con Seger, Don Paremia, es de él, güey. La de Hechos es de él, güey, también, si es cierto. No, la de Hechos no, la de Caché, perdón. La de Caché es de él, güey. Y pues todo el disco de mi carnal Sau, y es con él. Ellos son Matt 67, él y Sau. Que la neta, Sau es muy antisocial. Sau sí se cierra mucho su mundo, pero pues ahí tú también. No, el otro güey es rapero, el otro güey es rapero, pero si es rapero de esos, ya, tocaditos, güey. Ok. Oye, güey, ¿cuántos ahí tienes? Tengo 24, güey. Ok, ¿empecéis a rapear, qué, a los 67? Nah, güey, más pequeño, güey, como a los 14, yo creo, güey. ¿Y cuándo grabaste tu primer rola? Nah, pues como a los 14, 13 años. Nah, güey. ¿No hablabas de que era amor? No, no, güey, no, hablaba de que estaba con los compas, pero pues era una mamada, de que nada, güey. Tienes que ser chosa de loco. Sí, sí, a ese cuenta, pues era bien diferente, güey. Ya hasta hace poco tiempo, hace como 5 años fue cuando agarré la obra de lo que quería decir en cada rola. Y fue cuando ya me hizo un camino, pero antes no sé, güey, cantaba pendejadas. De que te vamos a pegar, güey. De que nos estamos robando, güey. Sí, acá de enemigos, güey, imaginarios, güey. Sí, mamá, así yo de que vamos a ir allá y la verga. Oye, ¿y cuándo empiezas a trabajar con Carlos, güey? Con Carlos empecé a trabajar en, como en diciembre del 2019, güey. Hace cuenta, yo vine a una relación, terminé mi relación y ya gracias a que terminé eso, güey, pude enfocarme. Sí, porque la neta, ya había, ya, Carlos ya me había mezclado, yo ya estábamos hablando, güey, de que me mezclaba una rola, pero pues lo hacía nomás como que por compromiso, güey, porque. Se toparon por internet, güey. Yo no hablaba de, yo no hablaba con él directamente, güey, con él hablaba otro compa que es Diego que vive en Ciudad de México. Este, ellos dos se parlaban y este vato le pedía el de paro que me las mezclara. Y así, este, ya hasta que yo me, yo terminé esa relación en agosto, güey, en diciembre, con Carlos ya nos ponemos a chambear de que, güey, nos, eh, nos pusimos de acuerdo. Viajé a Durango, güey, mi compa de Ciudad de México viajó a Durango también. Ah, güey, güey. Nos conocimos, güey, hablamos de qué pedo, qué visiones teníamos y pues hablamos del EP, güey. Y de diciembre, en febrero, marzo, en marzo soltamos el primer EP que fue Limbo. Entonces, nos tardamos tres meses, cuatro, en decir, verga, vamos a hacer eso y ya desde ahí, güey. Pero fue en diciembre del 2019 cuando empezamos a jalar. ¿Y cuándo te dijiste a ti mismo así frente al espejo? Al Chile, güey, le voy a meter huevos a esto, me quiero dedicar. Al Chile, güey. Ayer. No, güey, fue la primera vez que me dijeron, qué pedo, güey, cuánto me cobras por venir a rapear. Ese fue el día y fue de que me quedé así de que, verga, güey. Al Chile hasta yo me quedé así de que. Cobrar. Verga, güey. O sea, va a hacer dinero por ese pedo, güey. A la rapera les paga. Al Chile, a ti, güey. De que, verga. Esto no es puro amor, no se sustenta por amor, güey. Güey, me quedé acá de que, verga, güey, cuánto le voy a cobrar. Y me dijo, sí, güey, yo te pago los vuelos. Y que acá le dije, bueno, mira, yo por empezar, yo no voy a viajar solo, güey. Yo me voy a llevar a mi canal Pabel, que es el que me va a hacer las segundas. Y, pues, no se deja pensar, güey, cuánto. Y luego ya acá, güey, al otro día le escribo, no, güey, pues dame 700 pesos por ir a rapear. A huevo, a huevo. Sí, güey, pero rapeé, ¿qué? 15 minutos, güey, 20 minutos por 700 pesos y dije, huevo. Y luego, como al mes, güey, me querían llevar a otra ciudad. Y era de que, no, pues, 1,500, güey. Y luego, al otro mes me querían llevar a otra ciudad, 2,000, güey. Así de que. Sí, ya va subiendo. Lo que paró eran 3,000 a lo que llegué a cobrar así cuando, antes de que me conociera a Sebas, eran 3,500 o así. Era de que 3,500. Ahorita, pues, afortunadamente ya cobramos más del doble y, pues, está chido. La neta, pero sí, güey. Fue, esa vez que me dijeron, ¿cuánto te pago? Fue de que dije, na mames, güey, en realidad. Puede ser un business, güey. Sí, güey, dije, en realidad se puede, güey, a la verga, güey, al chile. Porque, pues, jalar no me gusta y, la neta, pues, no hay otra salida, güey. Si no hago esto, a la verga. No quiero estar en una puta fábrica toda mi vida. Claro, güey. Saludos a todos los que se andan reportando y a los que nos andan siguiendo. A ellos, saludos. Este, si tienen preguntas ahí para el cadáver, para el solo cadáver, háganse una cuenta. Sí, güey, pregúntenle cosas, lo que sea. Yo estaba todo a ser sincero y ya me dijo. A huevo, a huevo. Al chile hay que hacer un preguntas incómodas, güerita. Sí, pregúntenle cosas incómodas, nada, dejen que la guama llegue a la mitad. Sí, sí, pregunta algo. Sácatela, no es cierto, güey. Oye. ¿Qué dice, qué dice? Nada, es que... Nada, somos una oficina de proyectos, solo cadáver, no me gusta jalar. Sí, sí, güey. Nada, pues, es diferente cuando trabajas en lo que amas, en realidad no trabajas. Sí, porque ahorita yo también ya lo veo de que eso es trabajo, güey, eso también es trabajo, sea lo que sea, porque tengo que tener disciplina, tengo que levantar a tal hora, tengo que ir a hacer un ensayo, que también es, pues, te tienes que transportar, güey, de tu casa allá, güey. Sí, es esfuerzo, güey, al final también. Es esfuerzo, o sea, y pues es lo que, pues, haz de cuenta, es lo mismo, el trabajo tiene un esfuerzo y al final, el fin de semana te da su recompensa, ¿no? Entonces es lo mismo aquí, güey, de que trabajas entre semana, ya sea en ensayos, teniendo una junta, teniendo, pensando, güey, en escribirte una rola, pensando en lo que vas a hacer cuando saques esta rola, pensando en si, cómo proyectar un video, cómo pasa, pensando en un beat, güey, pasarle la idea a tu productor, esos fines de cuentas. En ideas, güey. Sí, o sea, sea lo que sea, como quiera, sí, sí es, pues, trabajo, es esfuerzo, güey, la neta. Sí, güey, sí, no puedes tirar huevas. Sí, y al final del semana, cuando tienes evento o así, pues, se siente, va, que vas a trabajar también, o sea, porque ya no es como antes, de que iba y me agarraba tres días de cotorreo en tal ciudad, y me cotorreaba con tal, y me iba para tal lado, güey, ya no, ya es más, la neta, más profesional, güey, más centrado, de que sabemos, ya sé diferenciar lo que es trabajo del cotorreo, güey, y pues nada, la neta. Ahorita sí, pues sí es trabajo, como quiera. A huevo, sí, es necesario para que las cosas crezcan, güey. Divertido, divertido, así es. Este, oye, güey, y, por ejemplo, en Bushido, güey, hay una línea, güey, que dices, escribiendo sin beat. Ah. Es igual a vos, güey. Escribiendo sin beat, güey. Y, pues, no sé, güey, me gustaría saber como, cuál es tu proceso en general, güey. Por ejemplo, las veces, algunas de las veces que has caído a Mitra es, güey, tengo esto, güey, la verga, y grabas así sin nada, güey, ¿sabes? Escribe sin beat, güey, cosas, me consta esa madre. Es que, güey, es que, haz de cuenta, checa, todo, todo, todo lo que había grabado, güey, desde, desde, desde Limbo hasta Vitu, que es el segundo EP, güey. Desde ahí, pues, en el taller de mi jefe, güey, hay una intercaladora y, pues, yo soy el que la trabaja, güey. Y todos, todos los días me ponía a escribir porque esa madre tiene un sonido, güey. Tiene como un ritmo. Tiene un ritmo, güey. Y si tú le adelantas, le subes la velocidad, pues, escucha más, si le bajas, pues, escucha más bajito. Y entonces, era de que todos los días tenías un jale diferente y, pues, ibas más despacio, más rápido, más acá, no sé. Y, pues, era así de que me ponía a escribir con esa madre, güey. Así. Y ya, de ahí salía, güey, de ahí salía. Todo ese pedo. Y ese de escribirlo sin beat, güey, la neta, lo escribí. Y lo escribí haciendo lo mismo porque, no sé, hace como seis meses me pidió un paro mi jefe. De qué, güey, tíreme un paro, ven a jalar. Arre, me fui, güey. Y esa, la neta, lo estaba escribiendo sin beat, güey, pero era para una rola con Pavel, güey. Que al final, la neta, no sabía qué escribirle a Bushido ya, güey. Y cuando llegamos ahí a tu cantón fue de que, esta pinche rola le va a quedar esto porque en esto me gusta un vergazo lo que digo, güey. Pero no sé si le queda, ahorita lo voy a acomodar a la verga. Y lo acomodé, güey, y lo acomodé. Y así de que lo maqueteé así, güey, de que verga. Está chido, güey. Deberías de usar ese sonido, güey, de la máquina para alguna rola, güey. Que sea así como inspo, o sea, usar el puto sonido, güey, literal. Desde morro he percibido eso, güey. Como que hay ciertas cosas que generan un sonido y te empiezan a hacer como un pinche ritmo en tu cabeza y la madre. Pero eres la primera persona que escucho que lo dice, güey. Seguramente los demás no lo dicen porque andan y dicen, ah, mi pinche loco, güey. Sí, no, güey, la neta. Es un fantasma comunicándose en clave morse, güey. Dale a ver. Al chile, güey. No sé. Mamalón, güey. Oye, y has tenido fechas recientes, ¿no? Acabas de regresar ayer de... Sí, de San Luis, güey. De San Luis. La semana pasada, bueno, la antepasada, sí, es la antepasada, sí. Tocamos en... Primero tocamos aquí en Monterrey, más antiguo, el viernes. Y luego el sábado toqué en Torreón, güey. Y luego, pues este sábado que pasó, toqué en San Luis. Y pues, nada, todo chido. Nos fue chido en las tres fechitas, nos fue chido. ¿Cómo te preparas, güey? Activo, güey. ¿Cómo me preparo? Pues nada, nomás este... Al vergaso. Me aviento una guama. Nada, nada, nada. Nada, pues nomás. Es ir preparado mentalmente, güey. Pensar en lo que es posible que pase. La neta, siempre me enfoco mucho en los mensajes que recibo días antes de ir. O ver cómo la gente se está moviendo en redes. De que, ahí te voy a ver. Y de que, a huevo, güey. La gente entonces le va a caer. Es la forma de prepararme de que, pues chido, la gente lo está tomando bien. Y sé que no van a dejar morir ahí el día que me presente. A huevo. Oye, güey. ¿En qué momento, güey? Ahorita que dijiste que el segundo EP, Beaton, se llama, ¿no? Este, con ese EP, ¿fue con el que empezaste a tener como más hype? Sí, ¿no, güey? Sí, ¿no? ¿Fue con ese? Sí, güey. Sí, con Beaton. Fue donde ya la gente como que se ganchó un poquito más, güey. Ya puse la propuesta más nueva porque ya se escuchaba más diferente a como yo escribí Limbo, güey. O sea, era... Haz de cuenta, dos rolas de Beaton, güey. Las escribí en el mismo tiempo que Limbo, pero salió un año después. Pero se sintió diferente por la atmósfera que lleva el beat, por lo que rodea todo el tipo concepto, la imagen del álbum. Entonces... Sí, está como algo más trabajado, más conceptual. De hecho, la imagen del pinche techo, güey, es de la que está aquí en... ¿Qué techo, güey? Del techo de la... Lo de la portada. ¡Pedejo, güey! Para que vean quién es el enfermo, güey. ¡Ay, güey, nambé! No, güey, este, de la... De la catedral, güey. Es que no sé si es una cúpula o una iglesia. Bueno, la que está ahí en... En frente del... Palacio Municipal. Purísima... La que está en barrio, güey. La iglesia que está en barrio. ¿Cómo se llama? Bueno, ahí, güey. Este, cuando andas a la catedral, güey, el techo está toda la de vítum, güey. Así, de que arriba está vítum, güey. Y esa la escogimos, güey, porque la hizo Miguel Ángel, un güey de Durango, güey. O sea, el vato era de Durango y la hizo en Monterrey. El vato terminó muriendo en Europa, pero, pues, Carlos es de Durango. Tiene sentido, sí, con... El contexto, güey. Sí, güey, o sea, Carlos es de Durango, yo de Monterrey. Aquel güey vino de Durango a Monterrey a dejar ese pedo, o sea, de ahí fue... ¿Quién hace esos...? ¿Quién se ve en todas esas pinches observaciones, güey? La neta, eso fue Carlos, Fran y yo, güey. O sea, ya... Lo tripearon juntos, güey. Sí, la neta. Y, pues, ahí le... Los textos sí se los cambiamos, güey. Pero, pues, sí, la imagen es de eso. Es un vitral, ¿no? Ajá, sí. Es un vitral. Güey, sí, pues, la neta... Cuando tu trabajo, güey, así, tu... Ya sea tu EP, güey, tu álbum... Está acompañado por un concepto, güey, que le da un sentido, le da una orientación. Ajá. Como que hace... Para empezar, que uno mismo se la crea y se enamore y diga, güey, es que este pedo es este pedo, güey. De hecho, no sé si hayas visto los videos, las animaciones que tienen cada... Y lo voy a transmitir, güey. Cada animación, güey... Cada... Bueno, cada animación, güey, de cada video, tiene una imagen diferente y se hace la animación diferente. Pero todo es del mismo artista, güey. Sí, todo es del mismo artista, todo es sacado de ahí. Haz de cuenta que todo lo relacionado con imagen, este... Visual del EP, sí tiene un significado. O sea, sí, muy cabrón, aunque la rola tal vez, si la rola no se hable de cheve o de pisto, pero pues... El concepto de lo visual está muy chido. Ok, güey. Oye, güey. Tú antes de conocer al Sebas, te movías con tu bandera, ¿no? Con la de tu colonia, güey. Sí, pues son ellos. Con la Clix. Pero el público que te seguía era también de tus alrededores. No, güey. Fíjate que siempre me han seguido más gente de fueras, güey. Desde el principio me ha escrito más gente de fuera, güey. Ahorita, la neta, ahorita estamos haciendo muy fuerte aquí. Desde que me junté con Sebas, he sentido un cambio muy cabrón de que... O sea, ya es todo el equipo, ya es todo de que Sebas, Lili, Paulina son los que se encargan de mi imagen, güey. Sea lo que sea. Y de que todo suene bien, todo suene chido, las ideas que traigo en la chompa. Y ellos son los que también hacen que lo que yo hago, atmosfere a más personas que no estaban en mi círculo. Que tal vez nunca me escucharían. Y, pues, la neta, ahorita está creciendo mucho en Monterrey por el equipo que hay detrás de todo esto, güey. Ah, güey, güey. Pues, por ejemplo, yo... O sea, yo no te topaba, güey. Sí, es el claro ejemplo, güey, de cositas así, güey. De hacer relaciones. ¿Por qué crees que sea eso, güey? No sé, güey. O sea, siempre está como que la de... Es que es otra escena, güey. ¿Sabes? Totalmente diferente. Haz de cuenta, me van a escuchar los morros que viven. No sé, güey. Igual que yo, haz de cuenta, no me va a topar otra persona que a lo mejor no haya pasado lo mismo. O que, no sé, si digo, ah, estoy pisteando en la banqueta. Y si tú no te gusta pistear en la banqueta, pues, nada más es de que, ah, no, güey, pues... Sí, no, no conecto, güey. Sí, yo de que sí, a mí me gusta más. Si yo digo, ah, no, pues, a mí no me gusta ir a antros. Pues, la gente que le gusta ir a antros va a decir, pues, a chica, pues, no, güey. A mí sí me gusta. Sí, güey. Yo siempre te pongo de ejemplo, güey, de... Cuando hablan de una escena y que la verga... Existen muchas escenas, güey. Ajá. Y escenas que ni se topan, güey. Sí, sí. Que es lo que platicábamos también la vez pasada, güey. Sí, güey, muchas cosas de que... Y luego te das cuenta que el solo cadáver, güey, ¿quién verga es ese, güey? Sí, güey. Pues, no sé, güey, pero checa sus números, güey. ¿Qué pedo, güey? O sea, jala otro tipo de raza, güey, que no está dentro de como... Es que, güey, antes acá en Monterrey... Mi círculo. Antes acá en Monterrey sí estaba la escena del rap, güey, del rap y todo ese pedo. Y luego, pues, me tocó, güey, ir a los eventos... ¿Quién? Ruptura Club también sirve como... ¿Sí? Seguro te gustó, güey. Lo hace muy bien. Nada, güey. Luego me tocó ir a esos eventos, güey. Del code, digo, de mente, güey. De, no sé, güey, vicio de lenguaje, güey. Pinche vida de autor y todo ese pedo, güey. Pero poco a poco esa escena, güey, se hizo bien tóxica y se empezaban a agarrar avergazos en cada evento, güey. Y se difuminó, güey, por así decirlo. Y de ahí nacen, güey, artistas como el solo cadáver que en lugar de ser profeta en su tierra, se hace profeta en otra tierra. Y tiene que... Las otras tierras tienen que exportar el producto que ya es de aquí, güey. Ya, güey. No mames, güey, es de Monterrey. ¿Cómo no lo has escuchado, güey? A huevo. A huevo, Simón. Y eso corresponde a lo que tú dices de las escenas que no, que no terminan de toparse, güey. Que no están todas conectadas, güey. Porque hay unas que ya se consumieron, güey, por lo menos la toxicidad o mamás así, güey. Sí, o se hacen viejos, güey, nomás de que pues ya. Pero sí. Me cayó la pedrada, güey. Para que agarres la onda, pa. La verdad, yo estoy vuelto loco ahorita, güey, porque... ¡Írame! ¡Írame, carnal! No, güey, porque... Veo ahorita, pues, un chingo de banda haciendo un chingo de música que también está bien pasa de verga. Y digo, verga, güey, no mames. Pues está muy, está muy, muy, muy verga, güey. Digo, yo nunca los había conocido, güey. Si yo no me mezclo con ese tipo de personas, nunca los hubiera conocido, güey. Te lo aseguro. O sea, ¿por qué? Porque muchas personas nos encontramos muy encerradas en lo que hacemos. Y es de que, pues... No, güey, no busco nada más que esto y ya. Sí, güey. Al chile, pero sí, güey, ahorita... Pues, al chile yo no sé. Sí hay muchas escenas ahorita y creo que... Pues me está yendo bien, güey, en todo. Y creo que todo ese pedo está volteando a ver un poquito de lo que... De lo que ando haciendo y todo ese pedo. Entonces eso me abre las fuerzas a que pueda entrar por ahí. Sí, aunque sea con una rola, güey. Sí, güey. Sí, aunque sea con una rola. Por eso... Por eso está allí Dreams, güey, ¿sabes? Por eso está allí Dreams, güey. Algo así, algo más fresco. Algo que nunca había dicho. Algo que nunca había rapeado. Algo que... Por eso está ahí, güey, de que... ¿Sabes? También lo puedo hacer. También puedo hacer algo chido acá, pero pues... No sé, no le fue también en números, güey, ¿sabes? Sí, sí, pero... Experimentaste, güey. Y es una buena rola, güey. A ti te gusta. Sí, a mí me gusta. Está buena, güey. Y ahí tengo un chingo de rolas, güey, que la neta... Cuando saque el EP, güey, van a decir... Verga, güey, ¿qué pedo con este pinche vato? Sí, güey, sí, sí, sí. Sí, pero sí. Supongamos que hay gente que no te conoce. ¿Cuál es la rola que tú dirías? Al chile, este es mi escudo, güey. Esta es la que llevo en el pecho y quiero que me conozcas por esto. Verga, güey. Que tengas afuera, güey. Que tenga afuera, eh. Que tenga afuera. No sé, güey. Este... ¿Buchido? Creo que todas... No, es que creo que todas tienen un poquito, güey. Creo que todas... Cada una tiene, este... ¿Con cuál crees que debe de conocerte una persona, güey? Para ponerlo ahorita. Eh... La neta no sé, güey. Fíjate, al chile... Porque ya te engarría. Es que la neta siempre que me hacen esta pregunta, güey. Siempre me dicen de que... ¿Cuál es tu rola de que tú... O sea, que tú digas de que te representa más? Y es de que yo siempre contesté de que... No, pues... La tengo escrita apenas, güey. Todavía no la grabo. Así de que... Me escudo con eso, güey. Porque nunca sé qué decir. Pero ahorita que me la ponen... De que ya tengas arriba. Es como que... Es que todas tienen lo suyo, ¿sabes? Sí, güey. Hay unas que me gustan la primer mitad y luego ya digo, no, güey, la descompuse. Y otras que digo, no, la mitad primera no me gusta, pero en la segunda la agarro chido, güey. Y se pone bien, verga. Bueno. La manda a ver, chido. Elige la que quieras, güey. La ponemos y después nos vamos a un corte comercial, güey. Verga, a ver. ¿Cuál es la última con la que cierre el show? Con la última... Es malentendido, güey. Malentendido. 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 Antes de ponerla dicen, eh, quédate con quien te mire como ogre a Eric. Al huevo. Eh, yo siempre recomiendo a Eric. Ja, ja, ja. Nicole... Oye, güey, Eric jaló bien cabrón, güey. Sí, güey, Eric jaló bien cabrón, güey. La neta. Está muy verga, güey. Malentendido. Malentendido. Hay una que todos me piden, güey, que está en mi Instagram, güey. Todos me la piden esa. Va a salir en el álbum. Ah, huevo, güey. O sea, es un preview. Sí. O sea, lo hacemos en mi parte y está cortada, pero sí. Mamalón, mamalón. Y qué loco, güey, cuando empecé a ver tipo así, güey, de que solo cada vez, estos letras. O solo cada vez, Ty Beat. Está muy loco, güey. Ver eso. Achille. Tyre, güey, está muy loco, güey. Va. Vamos a escucharla. Banda. Dense. Yo. Yo. Pongan en el chat qué podrían estar haciendo. Con esa rola de fondo. Que podrían estar haciendo el chingo. Delinquir. Solo tenía miedo de estar solo. Ahora tengo miedo de tener al equivocado. De un lado mi cuerpo es plácido. Mi test es pálido. Y esos vacones recaen en mi estado de ánimo. Si bebo no es para olvidarme, es para andar chido. Si te llamas para recordarte, ¿por qué no te escribo? Había que compartir un poquito. No, es que no. Pinche, el dato se me acabaron, güey. Siempre fui un malentendido. Metiéndome en problemas a la mala. Dejando, esperando, tendí a la cama. Con decisiones malas. Casi, para Facebook, sí, sí. No sé lo que la fan quisiera. Es lo que en verdad está la verdad. Y ver la realidad cuando la verdad no resuelve nada. De hecho, güey, ya hago un like. Un porrito, Eke. Algo que no puedo darte, que lo que pienso me afecta y creo que ya es bastante. Que no llenará mi cartera este amor al arte. Que ser o no ser no me parece interesante. Otra noche a oscuras en mi puta habitación. Teniendo sexo con rufianas que no creen en el amor. Acá ocupamos más monedas. No me brindes. No, no fumamos mota, padrino. Nos ponemos bien burros. Yo no soy el mismo desde que me despreció. Desde que me despreciaste. Es para andar chido. Si te llamo es para recordarte el por qué no te escribo. Si no te amé es porque para el amor no sirvo. Nunca entendí bien pues siempre fui un malentendido. Nunca entendí bien pues siempre fui un malentendido mami. Al chile a veces no me explico ni cómo saco de barras así tan chidas güey. Al chile o sea no se lo que hagas de que verga pero yo si me siento como que Nunca entendí bien siempre fui un malentendido. Está bien verga güey decir eso güey. O sea no mames. Está bien verga. No sé en qué estaba pensando en ese momento güey. Te lo juro. Pero es increíble güey. Sí güey. Al chile güey. No sé en qué estaba pensando en ese momento güey. Pero no mames güey. Quedó bien verga loco. Al chile güey. Ah huevo a huevo. Vámonos a un corte comercial para anuncios. Sí sí sí. Vamos a tener unos anuncios. Ah sí cierto. Ah perro. ¿Qué opinan de la nueva plantilla de corte comercial? Claro que sí. Este momento es el corte comercial. El día miércoles Thompson y yo vamos a tener show en Salón Cosa gratis. Nada más vayan a la verga. Simón. ¿Cómo se llama la plaza? En Distrito Armida en San Pedro. San Pedro. ¿A qué hora güey? Empieza a partir de las 8. Simón. Nosotros vamos a estar dando el show entre 9 y media a 10. No cover. Pisto gratis. No cover. Pistito gratis. Patrocinadores. Mezcal Verde. Eh. Y el Lick Davi. El Thompson unos besos. Se va a poner como vaquero galáctico güey. Él va a hacer una obra de arte güey. El solo cadáver güey. Si están chulas no cobro. Si están acá llévense unos 300 pesos. No se crean. Eh. ¿Qué más? También el sábado. El sábado hay show de Ojos Wu. No culpes al jugador. Primera vez en Monterrey. Vamos a estarlo reventando en Patio Barrio. Ahí sí va a haber boletos a la venta. Ya están a la venta. Aprovechen la pre-venta que el día del evento van a estar más caros. Están en 100 pesos más 8 pesos de cargo. 108 pesitos. Pero güey vas a ver a Ojos Wu. No culpes al jugador. Al Tabo Paez güey. Eh. Va a presentar un nuevo EP. Eh. A la Musa güey. Su show está chido. Y. Vete pa' acá cabrón. Eh. Pues más artistas. Yo me voy a aventar un DJ set de League Davi. Que también voy a poner mis roles de sí. Entonces. Esta semana va a estar activa. Déjense caer. ¿Vale? En Patio Barrio. Eso. Eso es en Patio Barrio. En Patio Barrio. Ahí vamos a andar. Cotorreándola. Sí. Sin chava. El Ogre y el Toloca. Sin chava. Sí. Todos güey. Todos están ahí güey. La neta güey. Yo estoy donde diga chique gratis. La neta. Es el miércoles. 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 Ah no. ¿Entonces cuándo vas a hacer en Patio? El sábado. Ah bueno. El sábado ahí voy a andar entonces. O al chile. No hombre. Yo me pongo bien bellaco güey. Ah de repente a unas horas ya. Se me olvida. Que soy un perro güey. Te lo juro. Va. Bueno. Termina el primer corte comercial. Por favor. Ay güey. Ya me he visto en multimedia. Está chido güey. Está chido. ¿Quién me va a pagar por esa mención? Eventualmente güey. Es la tirada güey. Al chile. Este. Oye güey. Bushido güey. Acabas de sacar Bushido. Bushido. Con videos. Bushido está muy chido. Bushido está muy chido. Está muy chido. Dirían los barros de Chihuahua. Al chile. Pues es que se lee como Bushido. Sí. Bushido. De Chihuahua. Bushido sí. Sí. Al acento de Chihuahua güey. De que va a estar muy chido. Bushido. ¿Qué es Bushido güey? Bushido es de que. Para los chinos es de que el pinche. Camino del guerrero güey. No. Japonés. Japonés. Sí es japonés. Sí es de que el camino del guerrero güey. De que ya. Tipo. Tipo es lo mismo que. Filosofía de vida. Sí. Ok. Ok. Si es una filosofía de vida güey. Si de que eres guerrero. Vas a sacar a Bushido. Con eso mismo hicimos. Hicimos. Bitum güey. Es alguien que. El significado es alguien que está exento de dolor. Y todo ese pedo. Entonces también. Bushido. Proviene de que es de una idea también así de que pues. Ya güey. Estás preparado. Puedes a la verga. Ok. Y eso pues lo trasladas a lo tuyo. O sea Bushido. Sí. Que. Deja tú güey. ¿Cuál es el discurso de ese release güey? El chile está poderoso por lo que dices güey. El nombre güey. El nombre salió de que estábamos preparándonos para el evento de Nodriza güey. Y pues. Andábamos acá todos vueltos locos güey. Me fueron a comprar el outfit. Por usar ese día. Entonces me compró una camisa que decía Bushido güey. Era de que. Ah está bien verga esa pinche lima. Desde el año pasado. Sí. Ese show tiene rato güey. Y esa rola. Y esa rola ya estaba. A la mitad güey. O sea ya estaba. No. Ya estaba terminada güey. Nomás le iba a cambiar unas cosas. Y al final pues le terminé cambiando a la segunda parte. Pero desde cuenta. Ya estaba terminada. Y era de que. No sabíamos cómo ponerle. Desde que vimos esa camisa. Y es de que a una rola le vamos a poner así güey. Y luego ya. Toparon la letra y todo ese pedo. Y fue de que esta rola se va a llamar Bushido güey. A la verga. A huevo. Sí güey. Va con el trip ¿no? Sí güey. Agradecemos al diseñador. A Chile. A Chile. De H&M güey. La compramos en H&M. A huevo. Gracias a la señora de Chinel. Al niño. Al niño. Tailandés. Que lleva. Una semana sin dormir. Y. Le pagaste ese tauco de prensa. Sí güey. Pensé que no lo dirías. Sí güey. Que. Es que son realidades güey. Qué pedo con Inditex. Bueno. Fíjate que H&M no es tan fast fashion güey. Pero. ¿No? Pero sí güey. Por eso consuman camisas de las que yo hago. 150 pesos. Y no la. Y. Y. Dos cincuenta con envío. Y. 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 Estás. De que. Estás seguro de que no te la va a fabricar un niño de la India. Con. Sin. Sin sus guarachitos. Va. A Chile. Un vato. No lo dices. A Chile. A Chile te la va a fabricar. Sin camisa güey. Así. Con un gallo tatuado en el chamorro güey. Con un gallo con tenis tatuado en el chamorro güey. A Chile güey. Consumando en lo local. Consumando en lo local por favor. Pero sí güey. Eh. Estás haciendo el gallo. Sí güey. Estás haciendo el gallo güey. Pero. Vaya güey. O sea. En. En esa rola como que. Estás rompiendo madres güey. Así. Como dándote un lugar güey. No. Sí. Pues prácticamente también me la estoy dando en la madre a mí mismo también. De que. Estás viendo todo lo que estás haciendo güey. Porque la neta yo todavía. Sigo sin creerme güey. El que. De dónde puedo llevar. O sea. Yo sé. Yo sé. O sea. Sí creo güey. Porque creo en el potencial que tengo güey. Creo que en el que puedo llegar a ser. Porque quiero llegar a ser una puta super estrella. Y sé que puedo güey. Sí manco. Pero. Cuando me escribí esa rola también. Pues no era. No me la creía tanto. Y a veces no me la creo tanto güey. Porque pues. Pues por. Cosas que me faltan todavía. Es de que no güey. Es difícil a veces creértela güey. Sí güey. O sea. Es una lucha. Porque pues. Un puesto en un MC no te lo van a venir dando los números como quiera güey. Son cosas de que pues. Pues nada güey. ¿Sabes? Ah pues los números los inventas güey. Pero el respeto. Sí güey. Pues es que también. O sea por ejemplo en tu caso. Yo veo que sí se traslada güey. Los números a. A la realidad güey. O sea. A un show güey. Pues si tienes a gente. Ah sí. Que va a verte güey. Sí. Que corean tus rolas. Que se vuelven locos güey. Y la verga. Este. A diferencia de otra gente güey. Que. Que también tienen muchos números güey. Pero. Si va a dar un show güey. Si no causa. No causa una impresión de alguien. De que. No mames güey. Ajá. Plasticamos mucho. Que es orgánico completamente. Sí güey. Sí güey. Sí güey. Hemos visto muchos que tienen numerotes. Y los vemos en los mismos escenarios en los que estamos. Y nadie viéndolos. Sí güey. Nadie viéndolos así completamente. Y dices. Qué pedo güey. Sí. 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 Sí güey. Es relativamente fácil tener streams. Pero. O sea. Trasladarlo realmente güey. Por eso dicen de que güey. Con que tenga un fan de neta güey. O cinco güey de neta. Que me van a estar viendo todo el tiempo. Prefiero eso güey. Números. Números güey. Y sí güey. O sea. Enfócate güey. En. En. Tener fans reales güey. A enfocarte en tener plays güey. Sí sí. Dice el deck. Dice. Pregúntale qué tal se la pasó en Saltillo. En Saltillo. En Saltillo me la pasé bien verga güey. Sí. Al Chile. Este. Pues todo chido la neta. Pues. Bueno. A lo que yo sé es de que. A lo que tengo entendido. De todas las partes en las que he estado güey. Pues ya he tocado en vergasos estados. Incluyendo aquí también en Monterrey. Las preventas se mueven muy poco güey. Y la neta. Ahí el meet and greet también se acabó güey. Fueron 20 meet and greet. Y. Los 20 meet and greet se acabaron güey. Este. Y si te limpiaste los besos así como el vato de panda. Así que nada. No. Yo sí me los quedé güey. Eran 19 vatos. Eran 19 vatos. Y una morra los que pagaron el meet and greet. Y me besaron los 19. Pero no me los quité. No güey. Este. Muy chido la neta. Eh. Ya todavía güey. Este. Pues ya son cosas que no se deben de hacer. Pero terminando mi show. Pues sí. De que sobre. Le firmé a todos güey. La neta. Que es algo que pues ya. Hasta la nuca. No debí haberlo hecho. Porque ya. Por lo del meet and greet güey. O sea porque había personas que pagaron. Y no se me hacía justo de que pues ellos pagaron güey. Y tuvieron casi el mismo privilegio que ustedes. Pero pues la neta. Pues me debo a la gente ¿no? Y la neta. Me gusta un chingo cotorrearme güey. Con la banda. Aunque. Pues sé. Lo que hay que hacer para. Pues para sobrepasar ese límite güey. De. De que. De que todavía te sientas algo inalcanzable güey. O sea sí güey. Porque pues todavía no me siento así. Pero. Pues la neta la gente güey. No mames güey. Vean los videos así. De que un cabrón. En el mero enfrente. Salta y salta. Parecía sardinita güey. Así güey. De nada güey. Te lo juro. Que lo veo güey. Así es de que. No mames. Bien verga güey. O sea ver cada uno de los videos. Y ver la reacción de la gente güey. De cómo estaba. Al chile me da un vergazo de. De gusto. De emoción güey. Satisfacción. De cómo puedes causar eso güey. Sí güey. Impactar güey. Alguien de esa manera güey. Todavía nos quedamos una hora y media. En el backstage güey. Nos aventamos dos cubetas de cheve todavía güey. Salí y estaban tres morros. Esperándome por el lado del estacionamiento. Para pedirme fotos güey. Todavía güey. La neta. Está muy cabrón güey la gente. Ni alguien ya. No esperaba. Al chile. No la banda de Saltillo. La neta. Mucho respeto. Mucho amor para todos. Y muchas gracias cabrones por caerle. Cuando saque el pinche EP. Voy a caerle por allá. Seguro. La neta. En marzo. Vamos a andar en Saltillo otra vez. En marzo. Estamos como 50 agentes güey. Sí sí. No no. Güey. Hay como tres cuadras. Hay como tres cuadras. Que se jalen también como quiera la party güey. De febrero güey. Ah sí. En febrero güey. Voy a hacer un eventote aquí en Monterrey. Que la neta. Toda la gente que venga de fuera. Va a entrar gratis. De una vez lo digo. Toda la gente que venga de fuera. Si muese su INE. Va a entrar gratis. Como quiera se van a cobrar 20 pesos. Pero. De fuera de Nuevo León. Fuera de Nuevo León. Sí. Toda la gente que venga de fuera de Nuevo León. Va a entrar gratis al evento. Sebastián. Perdóname por lo que acabo de decir. No sé ni por qué lo dije. Perdóname. Perdóname. Pero. Pero ya está hecho güey. Ya está hecho. Ya lo hecho eso está güey. El Carlitos también. Qué enmamada güey. ¿Por qué dijiste eso? Puñetas. Sebastián. A ver si estás enojado. Pone güey Bushido. Que el video. Sí. Sí güey. Bushido está muy verga güey. La neta. Eso es. Es toda la piche idea de Sebas güey. No mames. Es un puto videote. Sí güey. Sí. Muy bueno. Sebas es un puto genio güey. A veces más puto que genio. No es cierto güey. Oye. Voy a ir por otra Che. ¿Quieres otro? Sí güey. Por favor. Chapaquito. Soy baraja incompleta si me seas. En la calle cuida bien lo que deseas. Lo que piensas, lo que hablas, con quién vas. Acá es mejor no contar nada de lo que veas. Fácil es entrar. Difícil salir. Nadie va a desertar. Acá puro MVP. Ya no pago cover y ahora estoy en el VIP. Y ahora tengo personas pagando por verme a mí. Si sigo vivo no fue gracias a Dios. Desperté a las cuantas horas. Papa fue quien pagó. Va por mis muertos, mis presos, mi fam y mis bros. Los tiempos que la perreamos pa' vivirla mejor. Ahora jodo con la más buena de la fiesta. Atascado con mi click partiendo líneas en la mesa. Hey, todos caigan a Ruptura Club. Te voy a quedar un ratito aquí. Vamos a estar contorriendo de todo. Te va a falta contar unas anécdotas y unas preguntas incómodas. ¡Au! ¡Au! ¡Papá! Están vistiendo click a Kings, eh. Mira, hay un charo con los click aquí. Yo lo que me hicieron con esto acá. ¡Au! Ya no pueden matarme ni aunque quema ropa. Este es el aforio. Te lo hago como nadie lo hace. Y tú queriéndome como a todos. Que mi escuado deje de hacerlo con clase. Y que les toque trece siempre al tirar los dados. Y hubiera le mochado la cabeza a la verga y... Y le quede en la nariz. Los brazos. Que quede como el Nick Bueyich. Este edificio no es donde están poniendo el estudio de Lector Young, güey. No, güey. No, güey. Es en... Es en una plaza en San Jerónimo, güey. En San Jerónimo, güey. Es en San Jerónimo, güey, sí. No, Lector Young está en el sur, güey. Escribiendo sin beat, respirando sin ganas. Con 500 deudas, pero nada, paso no entardas. Tengo la puerta abierta, no las ganas de pasarla. Y unos cuantos que hablan mierda, que la music me paga. Yo no soy underground, loco. Yo soy real. Necesito plata y el amor no me lo va a dar. Sé que por mis números estoy en su radar. No se anden metiendo en Londos. Si no sabes nadar, vomito el baño. Me jode la cruda moral, pasan los años. Y yo sigo vistiendo igual, me hago más daño. Con lo que me gusta inhalar y aún te extraño. Pero es algo que ya me da igual. Mi mandíbula está rota como el vino del coche. Con una guama en mano, relacado en el coche. Sí, es que no te voy a dar antes, pero ya, ya veo. Lo que rapeo es lo que he pasado anoche. Solo estoy para mí, no pa' aguantar tu repro. Es el güey de Netflix, güey. No, es el carnal de este güey. No mames. Sí, güey. Si se parece un chingo, güey. Yo salí en esa película, güey. ¡Ah, él salió en esa película, güey! Sí, güey. Varios compas salieron en la escena del panteón donde están tirando el cabezado de este vato. Y salen otros compas, güey, la de ya no estoy aquí, güey. Sí, al protagonista, güey. No sé cómo se llama. No, que la hubiera compartido, güey. Hubiera dicho yo no salí ahí, güey. Se llama Eric y la verga, güey. Creo, güey. Porche en el porche. Lo que me alcance. Hacer que vivan bien los que... Al chile le dice, La vida bien verga, güey. El robot de morro. El robot de morro. Ese, güey, creo que venía desde Ramos Arispe, güey. Sí, güey, el morro. Güey, venían cuatro cabrones de Ramos Arispe, güey. Venían otros de pesquería, unos de escoveo también. De que dijeron, ah, güey, pues ahorita este vato trae carro. Hace cuenta, güey. Estaba en el grupo, güey, de las personas que se estaban poniendo de acuerdo para ir. Y los vatos de que, no, pues yo soy de Ramos Arispe y los otros dos. Tipo, no, pues yo también, güey. Y los otros, yo también. Pues nos ponemos de acuerdo y nos vamos juntos. Yo paso por ustedes y nos vamos. Así, güey, la gente poniéndose de acuerdo, güey. De venir de Ramos Arispe, carnal, para acá, güey. Fue un video, güey. Uniendo raza, güey. A Chile, a Chile. ¿Qué sientes, güey? No, pues bien verga, carnal. La neta, también. Una vez hicimos un evento en Guadalupe, güey. Allí en la colonia donde vive mi abuelo, la neta. Fue arriba de un depo, güey. Así de que. 50 pesos. Llegamos de tocar, güey. Llegamos de tocar. Tuvimos evento en Guadalajara, Zacatecas, Michoacán. Y no me acuerdo qué otro estado, güey. Llegamos de allá. Llegamos el domingo. Y el martes planeamos. ¿Vamos a hacer un evento aquí o qué? El martes para tocar el sábado, güey. Cuatro días, güey. Sí, de que la misma semana. Sí, güey. Cuatro días tuvimos y llenamos, cabrón. El cover estaba de 50 pesos, o sea, acá. Pero llenamos, güey. Estaba llenísima esa madre a Chile, güey. Lleno, cabrón. Lleno, bien verga. De que sí. Y venía banda de Saltillo, güey. De Ramos. De que acá, güey. Desde allá. Hasta casi llegando a Juárez, cabrón. Llegando a Juárez, güey. O sea. Ya, una cosa es llegar al centro de aquí de Monterrey. Sí, güey. Y otra cosa es poder moverte de aquí para allá, güey. Es de que... No mames, güey. No mames. Eh, güey. Dice el Decker. O Decker. No sé. Dice, ¿tendrías pensado algún fit con el caos? 0-8. 0-8. Todavía no, güey. La neta. Estoy esperando que también haga algo fuera de lo que él hace. Este, pues, no más. La neta. Ya, ya, güey. Sí, o sea. ¿Con quién te gustaría armar un featuring, güey? Ahorita nada más. Ahorita tengo un chingo con quien me gustaría armar un featuring, güey. Sí. Al Chile. Al Chile. Te digo, no. ¿Con quién? No, la neta. Ahorita tengo un chingo de ganas de hacer un featuring con gente de España, güey. Ok. Pues sí, con Space Hammurabi, güey, de la dosa, ¿sabes? Que Carrión. Ok. Todo ese pedo, güey. Espero el próximo año ya tener suficiente alcance, güey. Y tener el apoyo de más gente como para llegar a hacerlo. Pero sí, pues ahorita es... Pues sí, igual que ese álbum... O bueno, ¿qué tienes planeado, güey? Es un álbum, es un EP, güey. Este pedo, la neta. Están pasando unas cositas internas que son muy buenas para nosotros. O sea, están pasando cosas dentro del proyecto que están muy chidas. Y que si las aprovechamos y si el EP sale como queremos nosotros y como se espera, puede llegar a mucho, güey. Puede llegar a mucho. Puede llegar a Chile a conectarme con la gente que quiero. Entonces, pues sí es lo que estamos buscando. Hacer las cosas de la mejor manera. Y sé que haciéndolo así, como lo tenemos en mente y como lo queremos proyectar, sé que sí va a llegar el próximo año. La neta. No como ansias tampoco, no como ansias. Porque si no es este año, puede ser el otro. O puede ser hasta el otro. Sí, sí. Se hará, se hará, güey. Tengo fe en lo que estoy haciendo, en lo que estoy haciendo todo mi equipo. Y pues nada. Qué bonito. Nada, güey. Oye, güey. ¿Qué se viene pa'l solo cadáver, güey? Muchos. ¿Qué puedes probar la raza, güey, en los próximos meses, güey? ¿Tienes fechas? Tengo... No, ahorita se está por cerrar varias fechas, pero pues todavía no es nada seguro. No hay ni pa' qué alertar a la gente que se ponga acá, güey. Sí, este... Ahorita voy a sacar un single en febrero, güey. La... El 26 de... De este mes. Saco... Saco... Creo que es el 26, güey. 26. Saco la sesión con Living Room. Ok. Que es un video con... Con... Pues de una rola. Este... El... 19 de noviembre, si no me equivoco. El gato, güey. O algo así. Saco... Saco otro single. En diciembre saco... Saco un EP junto a Pavel, que es Karnal, que es VK y que es i7clica. Este... Va a estar muy pesado ese EP. Y ya me espero... Enero lo dejo libre. Pensar, pensar, pensar. Echarle manita ahí a las cosas. Y en febrero ya salimos con el EP. Y ya empezamos a... A planear una gira. Eventos, feeds. Todo ese pedo. Ah, güey, güey. ¿Dónde te ves en cinco años? En cinco años. Me veo con mi jefa en un depo allá en Miami. Así en el... En el penthouse. En la playita. Y... Así. Con tres hijos. Y tú estás viviendo en el mismo penthouse. No, no, no. Tu jefa está ahí, güey. Tú estás a otro lado, güey. No, no, no. Con tres hijos. No, no. No es cierto, no. Ya se la sabe. El conejo, güey. El cabrador coge un verbo. Tres hijos de cinco años. Pues quiero siete, güey. Imagínate. Quiero siete hijos, güey. Imagínate. Y imagínate, güey. Imagínate. No es mixtape, güey. No más. El cine al chile, güey. No, güey. No, la neta. En cinco años sí me veo... No sé, güey. Ser... Hacer una gira por Estados Unidos. Ah, güey. Tal vez Sudamérica también, güey. Ya en cinco años. Yo creo que para hacerla en Sudamérica faltan unos dos. Dos años. Yo siento que tu música puede conectar bien, manchina. De que en Chile, güey. Sí. De hecho, hay muchos comentarios, güey. De Chile, güey. De... De... Sí. Sí. Mucho de Chile. De... De Costa Rica, güey. Colombia, Ecuador. De ese pedo. O sea, ya... Estoy sembrando por aquel lado. Espero ir... Pues expanda, güey. Con lo... No, no. Con lo que voy a sacar próximo. Con lo próximo. Este... Siento que sí se va a expandir mucho el... El escucha por aquel lado. Entonces... Pues sí. Sí, güey. Yo siento que puedes llegar de que para Sudamérica había más chingos. Y sonar más chingos, güey. ¿Quién... ¿Quién te inspiró, güey? Así que tú dijiste que... Al Chile escuché a este vato. Y... Y... Dije... Ah, yo puedo rapear, güey. O sea, nunca, güey. Nunca... Nunca tomé a alguien así como que... Verga, es que... Haz de cuenta. Se can. Al Chile mis, pero se can, güey. Sí, güey. Sí, sí, sí. Güey, eso... Tú puedes raperlo también, güey. No, güey. Bueno, no, güey. Haz de cuenta. Pues que... Cuando empecé a rapear así, güey. No sabía ni qué era el rap, güey. Cuando... Cuando algo me inspiró, güey. Así de decir... Verga. Mames. Qué pedo. Fue de que... Eh... Ya escuchaba doble porción, que es Granuja, güey. Y Métricas, que falleció. Pues descanse. Este... Eh... No sé, güey. También llegué a escuchar Cancelero, pero nunca fue como que algo que me había marcado. Escuchaba mucho Foyone, güey. Foyone fue también algo de lo que... Dije a la verga. Sí, güey. Y trap local, güey. THR. Reno, güey. Eh... Rapos Morte. WK, güey. También WK. No mames. Me sufrieron un máster. Y pues fue así como que de todo agarré algo un poco, güey. ¿Sabes? No fue como que alguien mismo... O sea, fue de que lo agarré de dos lados. Porque... No sé, yo había escuchado Control Machete, güey. Cosas así. Eh... H muda. Pero no sé, güey. Rapeaban cosas que... Pues no sé. A lo mejor yo no quería decir o algo así. No, entonces... Sí, no conectabas. Al escuchar estos güeyes... Al escuchar estos güeyes... Cómo se expresaban... Cómo decir las palabras. Fue como que... A la verga, güey. Qué pedo, güey. O sea, al chile. Y ya ahí... Pues sí, fue lo que... Lo que ahorita formó esto, güey. Porque antes de conocer todo ese pedo, no sé. Pues te digo, rapeaba mamadas, güey. Sí, sí. Aquí con mis compas. Estoy pisteando a la verga. Y te voy a robar si te veo. Y así, güey. Sí, sí, sí. Esos no son mamás. Me da mucho miedo. Lo dijiste muy en serio, güey. Oye, güey. La... La anécdota más cagada de un show en vivo en otro lado, güey. Así que te haya pasado. Que les haya pasado. Una morra nos estaba tirando vergazos abajo del escenario, güey. ¿Cómo que abajo del escenario? La morra... Estábamos rapeando así. La morra nos estaba tirando vergazos. Pa, pa. Así, güey. De abajo, güey. Pues la tarimita estaba chiquita, güey. O sea, sí. Pues no sé, güey. La morra anda bien peda, güey. Anda bien loca. No sé, güey. Y la morra nos está tirando vergazos, güey. Creo que esa... A lo mejor no es la más loca. Bueno... Lo que no sabes es que tenía un problema motriz. Estaba... Nada más muy emocionada, güey. El león, güey. El león este, güey, iba. Sí, estábamos tocando y... Güey, en... Conteamos. Es un... Eran dos cuartos. Era este cuarto y otro cuarto de cuenta. Y nosotros estábamos aquí rapeando, güey. Y... Güey, había una morra, güey. Con un bebé recién nacido, güey. Así, todos fumando mota, güey. Pisteando. Y acá la ruca así, güey. Ya, güey. Así, con el morrido. Un brazo recién nacido que tenía dos semanas, güey. No mames, güey. Ni siquiera lo podía sacar, güey. No mames, güey. No, güey. No, güey. La neta, no mames. Es que era tuyo, güey. Ese morro ahorita es... Ese morro es el tornillo, güey. El morrito ahorita es el tornillo, güey. Ya lo firmó Santa Fe. Ya lo firmó Santa Fe, güey. Hasta casto. Muy bizarro ese día, chile, la neta, la neta. El DJ estaba vestido de Luigi. Era Halloween o qué... No, güey. Si hubo un show, güey, mantín pa'l morrito. No, güey. No mames, al chile estuvo bien loco, güey. Esa vez, güey. No mames, güey. Pues sí, güey. No, no, no. No, que no me valió ver esa expresión. Que no me valió ver. ¿Y dónde dijiste? Al chile aquí quedé, güey. ¿En algún show, güey? No mames, en San Luis, güey. En junio. No mames, en junio me puse una pinche loquerota ahí en San Luis, güey. No, güey, pues... No, ya sé. Güey, andábamos a ir. ¿Hace cuánto salí del evento, güey? No. ¿Te está viendo? Sí, sí. No, no. Él sabe, él sabe. Güey, estaba en el evento, puh. Terminé de rapear, todo chido. Yo, hace cuánto antes de rapear, pues ya lo pisteo, güey, antes de rapear. Ya cuando estoy... A lo mejor me aventé unas dos cheves, y luego ya cuando estoy rapeando ya, sobre, me empiezo a pistear. Pero esa vez, me aventé dos cheves, y cuando rapeé, me aventé otras dos cheves, y cuando terminé, pues empezó a rapear el chollín, güey. Este, y luego llega... ¿Me compartiste tarima con el chollín? Sí, en San Luis. Bueno. Y el vato cantó, no, no, sin condón. ¿Qué naranja que hice eso, güey? Bueno, bueno, bueno. Y luego había un vato, güey, que fue a verme, güey. Y me dijo, güey, carnal, ¿qué onda? Y sacó así, güey, sacó una pinche bolsota de acá. Y traía un chingo de acá, güey, de todo, de todo, de todo traía el compadre, va. Y luego, ¿qué? Pues me da dos bolsas, no voy a decir de qué, me da dos bolsas, pum. Pum, me las sacó. Me da un ácido. De cacahuas. Pum, me lo chingo. Y luego, a los diez minutos, me dice, ¿qué? ¿Candy flip o qué? Y le digo, presta, y que sacó una pinche tachita. ¡Pum! ¡Ay, apá! Eh, güey, eh, güey, eh, güey, que me da la pinche tachita. No, mames, que me las chingo. No, hombre, ya no había emprendido, güey. Y estaba rapeando a Choyín y le digo a mi compadre, me llevo al gallo, pues no, mames, me llevé al gallo, güey. Este, le digo, eh, güey, Chile, no me voy a ir para allá, güey, a la verga. Al Chile, me quiero enfiestar a la verga, me siento bien emprendido, güey. Me quiero ir a un antro a la verga, güey. Me quiero ir a un antro, güey. No, güey, espérate, no, no te vas a ir. Le digo, no, güey, me quiero ir a un antro, güey. Y nada, pues, no, y así quedó, nos quedamos otro rato. Y al Chile, ya que le digo, al Chile, carnal, ya no aguanto, güey. Quiero irme a enfiestar, güey. Quiero enfiestarme machín, carnal. Ando bien loquísimo a la verga, me quiero ir a cotorrear. A la verga, ya me voy. Le digo, ten, no traigo piel en mi celular, ten, ni me busques. Mañana llego. No, mames, güey. Güey, deja tú, deja tú, güey. Era la primera vez. Y a ver cómo llego, güey. Era la primera vez que cotorreaba a esos vatos, güey. Al Chile, güey. Y nada, güey, que acá llegó un vato en un pinche Audi, güey. Polarizado, negro, polarizado por todos lados, güey. Pero así que solo cadáveres. Sí, güey, nada, güey. Y vamos, pum, se para el vato. Me subió adelante, pum, enverguiza. 180, 180 en la pinche acá. Las patrullas no nos hacían nada, güey. Las patrullas no nos hacían ni verga, carnal. O sea, quién sabe quién era ese güey. Llegamos a un table. Ta, verga, ya dije. Bueno, llegamos ahí, güey. A la vieja más buena del lugar, le dicen, eh. Vente pa' acá, pum. No, le copa tras copa tras copa tras copa la ruca. Cabe que estuviera conmigo, güey. Y dije, a la verga, qué pedo, güey. Llegan unos vatos, empiezan a pelear ahí el pedo de que... En la puerta y todo el pedo. Este, y pues para no ocasionar problemas, también le dije... El vato me dice, no, güey, vámonos porque... Se están peleando y si nos hacen algo, pues va a valer verga. Mejorámonos. Terminamos en un pinche taller mecánico, güey. Como con ocho motos. Pero te ven en un table. O sea, que... Oye, tú traes mucha pila, güey. No, güey, no, güey, al chile no mames. Estamos metiéndonos mugreros hasta mando poder, güey. Estamos consumiendo muchas cosas de que... Verga, loco. Pero creo que esa sí es donde digo... Pude haber quedado, güey. Por una, imagínate, güey. Por la velocidad valemos verga, pum. Te mato a la verga, güey. Que vayas hecho verga, te confundan, pum. Otra, güey. Que estés en el pinche table con la ruca más buena, güey. Que llegue el pinche vato chido que siempre se la da, güey. Llega y a la verga. Estás con ella, pum, a la verga. Te mato, güey. De que llegue el novio, el novio. Sí, güey. Al chile, güey. De que, no mames. En ese momento no me dio el periodo, pero ya el otro día... Al periodo, güey. Sí, güey. Ya el otro día estaba de que, no mames, güey. Vieron ching, güey. Cosas por las que fui a haber batido verga. Si hubiera quedado un carro, güey. Sí, güey, no, güey. Un yonki, güey. Sale Hulk, güey, o algo. Imagínate que me agarran mi cuellito, güey. No mames, güey. Ese está duro, güey. Al chile, San Luis. Está pesadito, güey. No, güey, la neta. Está bubiado, güey. Bueno, al chile. Y, pues, esa vez fue la que yo dije, no mames. Pude haber quedado aquí, güey. A ver, ¿y el Sebas qué te dijo, güey? No, güey, déjame, güey. Fue un pinche de verga. Güey, cumpleaños, Paulina. Paulina es su novio. Es su de trabajo también. Este, güey, cumpleaños, Paulina, güey. Y lo puse en la noche cagándoles el palo a ellos. Porque no me encontraban. O sea, el organizador le estaba mandando mensajes a ellos porque no me encontraban. Pero cuá, o sea. Le agüité el pedo, le agüité el pedo, pues. Pero ¿cuándo cumplió, güey? El mismo sábado, cumpleaños, Paulina. Cuando está en San Luis. Sí, o sea, cuando yo estaba en San Luis, güey. Acá y de que, pues, este güey acá, pues, festejando y todo el pedo. Y luego, de repente, este güey se perdió a la verga. Imagínate, imagínate, güey. Yo le marcan. Yo tengo su celular. Así es, güey. Güey. No, güey. Luego activaron la alerta a Amber, güey. Todos al mismo estaban buscando, carnal. Como habían otros organizadores que me habían llevado antes, güey. Los vatos acá de que en Facebook, güey. Y toda la gente poniendo fotos y la verga. Y, no, este vato, estamos buscando a este vato. Y que la verga, al chile, güey. Para él era su facultad. Al chile lo va a parecer que saliera en un aviso a la comunidad del Canal 5, güey. Aviso. Vivo o solo cadáver, güey. Como venga el güey. Este es un aviso a la comunidad. Se me ha visto la última vez en un Audi negro polarizado. Y luego, ¿cómo regresaste, güey? No, pues ya cuando terminamos acá de que le dije, carnal. Préstame tu teléfono para marcarle a mi compa, ¿no, güey? Y lo agregué a Facebook. Y le marqué, le digo, ey, güey. Ya voy para allá. Me dice, ambe, te pasas de verga, güey. Que la verga, el chile. Y yo, ay, güey. Qué pedo, ¿ah? ¿Qué pasó? Y luego ya en la mañana quedó todo. A la verga. Todo lo que causé, güey. Chale, güey. Llegué bien crudote, güey. Llegué bien crudote. Unos tacos. Se pusieron todos a almorzar. Y yo así de que viendo los mensajes así. Y las publicaciones y todo el pedo. Y que la verga me pasé pendejo. Neta, pero pues. Güey, pues no te vaya a pasar como Pedro y el lobo, güey. No, pero qué bueno que es temprano, güey. Imagínate cuando tengas un chingo de feria y que en realidad te empiece a valer verga. Y no sepas dónde frenarte, güey. Al chile. Ah, güey, pero esa experiencia te marcó y al chile. Sí, güey. No hay nada de dudas, güey. Sí, güey. Es que imagínate, güey. O sea, estás en otra ciudad, güey. No conocías. No conocían los cabrones con los que iba, güey. O sea. Es peligroso, güey. Al chile, deja tú de todo el pedo de que al chile puedes perder la vida ahí, güey. O sea, por una pendejada, por nomás quererte cotorrear, güey. Puedes perder la vida, güey. Pues no, no mames. No quieres a la jefa llorando, güey. He visto a la jefa de un compa llorar, güey. Está bien culero, güey. Está bien la verga, güey. No quiero ver a mi jefa llorar. Entonces, si es de que. Ya sabes como quieras. Cuídate, güey. Cuídate, por favor. Me cuido más. Sí me pisteo de la verga. Este, pero ya más tranqui, güey. De que. Todo. Ya es el límite, güey. Cuando estoy en el barrio no hay pedo. Porque sé que como quiere llego a mi casa o me quedo en donde estoy pisteando. Y ya. Pero cuando salgo de la ciudad sí es como que. Ya sé. Sí, ya no me. Ya no me dejo llevar por. Por lo que pueda consumir. Pues mejor morirte en tu ciudad, güey. A que te mueras en otro lado. Aparte, ya sé de que. Pues si. Si quiero ir a otra ciudad, güey. Me quiero loquear. Pues mejor me calmo, güey. Mañana loqueo con mis compas y ya, güey. Y ya. Mañana loqueo ya, güey. Ya no lo voy a loquear. No voy a loquear fuera. Mejor loqueo en mi casa. Mejor loqueo en la casa de mi compa y ya, güey. En el anexo de logre. En el anexo de logre. Si buscan Didi. En el anexo. Dice Grosse Loredo. Saludos al cadaver amigo desde morrido. A huevo, pinche Grosse. ¿Cómo andas? Pues yo creo que podemos ir cerrando este rollo, güey. Como quieran. Tienes un anuncio para ponerte la plantilla acá, a ver. A ver. Corte comercial. La piedrita feliz. Este... No, pues nada. En noviembre tengo un lanzamiento. No sé si va a ser el 20, 23, 19. Pero ya tenemos planeado un lanzamiento más o menos. La neta no recuerdo bien la fecha. Pero para que todos estén ahí pendientes. En diciembre salgo con un EP junto a Pavel. En febrero salgo con un EP yo solo. Y pues nada. Ahí vamos a sacar un disco bien pasado de verga. Ahí le ando metiendo a lo de Pavel. Yo también. A huevo. Sí, sí, cierto. Si es cierto, este güey es el que nos ha grabado todo lo de Pavel. Y también lo está metiendo ahí a varias cositas. A los bichos, güey. A huevo. A chico que no me haces este vato, no, güey. Y pues nada, la neta. Busco sugar. Que esté güerita. No, no, todo bien. Este, puchido. ¿Quieres buscar, quieres encontrar una sugar? Ve este miércoles a... La clavó, la clavó. Ve este miércoles a Distrito Armida. Inauguración de Salón Cosa. Este puto habla de experiencia. Sí, sí, sí. De hecho, hace rato estaba pensando y dije, madres. Sí. Va a suceder. A huevo. Oh, shit. Qué verdad. Inauguración, Salón Cosa. Show de Lick Davi. Y Thompson gratis. Patrocinadores. Mezcal Verde. Y el Thompson se le va a mamar a alguien esa noche. Pero digan dónde, digan dónde, digan dónde, digan dónde. Me lo agarra vergazos el primero que se me hace. Mamá, pero vergazos. Si no sabes cómo tiro vergazos. Uy. Eh. Escuchen al solo cadáver. Pónganse al tiro, güey. No se pierdan de lo que se está... De lo que está pasando acá en la ciudad. Sigan a Ruptura Club. Eh, sí, también. Shoutout a Faena Proyectos. Shoutout. Faena Proyectos, VKS, 67 clica. Los VK te pintan la casa. Y pues ahora pintamos Ruptura Club. Papá. Pintan casa a domicilio. Y le va a la verga y saca así una lata. Al chile. Un extintor, un extintor, un extintor así. Intoxicado, güey. Nos vemos el próximo lunes. Sí, mon. Se la lavan. Se cuidan. Por favor. Si estás chula, te guardas el agua y me la envías por Didi. No vayan a San Luis y se suban a Audis. Audis negros, ni se van de cotorreo, ni si van a un table, no pidan a la mejor del lugar. Nunca se llaman la macro. Ay, chile, no mames, güey. Ay, güey, espérate, espérate, espérate. Fuimos a, fuimos a. Que te despierte la Mariana Rodríguez. Angelito, despierta. Hombre, imagínate el millonario, güey, así. Eh, güey, te quedaste como Jalo Montana, güey. Eh, güey. Eh, güey. Sí, sí, sí. No, güey, no. Eh, güey, espérate. Salimos del meteoro, güey, como a las tres, güey. Más o menos, ya estaba por, ya se roba, nos corrieron a la verga. Sí, sí, sí. Ya iban a dar las tres, güey. Estamos, pedimos el Didi, güey, lo estábamos esperando, güey. Ahí, ahí, ¿cómo se llama la pinche calle? Donde pasan todos los pinches camiones donde bajan, güey, pues. Este. No, no, no. En la Hidalgo. Bueno, estábamos ahí. Y luego de repente un compa así de que ya no. En la verga nos dice. En la verga nos dice. Me voy a dormir ahí. Espérate, güey, espérate. No, yo me voy a dormir ahí a la verga. El compa lo es así de que es un vago, güey. Eh, güey, no. Güey, se. Anunciado completamente. Güey, güey, se fue, güey. Se durmió el vato y luego a la tarde del otro día. Eh, güey, ¿quién se llevó mi celular? No, güey. No mames, se panchar. En la macro fue esa. Sí, güey. Güey, no mames. Y ese vato es que no sé dónde lo dejé. Le digo, no, hombre, vete a la verga, güey. Lo, lo, se lo puso así como colcha, güey. Ja, 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 güey. Mamó, güey. No, mamó, mamó feo. Pero sí, güey. Y la dignidad también se la robaron, güey. Los hermanos en la macro ya se la saben. Los hermanos en la macro pueden que te despierte el millonario diciendo que te pareces a Hannah Montana o que te pide celular. Al chile. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias a toda la pandilla. Chidote. Solo cadáver, obre 666. Los VK te pinta la casa, papá. Au. 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 Au.